qué tal cómo estáis bueno bienvenidos a un nuevo episodio con alopecia soy el doctor Oscar Muñoz y hoy vamos a hablar otra vez pues un tema muy importante por qué la medicación no funciona para tu alopecia porque el trasplante no ha dado resultado que esperabas venga a ver no estoy peinado pero no pasa nada sé que me queréis igual ha sido noche un poco intensita con el recién nacido vamos al grano tenemos que hablar de fibrosis de fibrosis en todas las alopecias tenemos que hablar algo a lo que los médicos nos referimos como la transición epitelio mesénquima esto es ni más ni menos que la transformación de células vamos a decir nobles células de diversas partes de tu cuerpo que pueden ser por ejemplo del pelo células de la piel células del corazón del pulmón células de x que tienen funciones específicas muy importantes que se dañan y son intercambiadas por fibroblastos y por colágeno se convierte eso en un mesénquima fibroso cicatricial que ayuda a que no te mueras ayuda que no sangre ayuda a mantener la estructura pero has perdido la función de ese órgano o de ese mini órgano y esto es un problema gravísimo en las alopecias en los últimos congresos voy dejando este mensaje yo cuando tengo que hablar de pronóstico y de predicción de respuesta tanto trasplante como de medicación evidentemente hay muchas variables muchísimas que hacen que las cosas vayan mejor o peor al tratar alopecias pero si todas esas variables están bien es esta transición epidermis encima la que muchas veces dificulta un buen resultado esto va a ocurrir en todas las alopecias por lo menos esa es mi impresión desde una alopecia androgenética es decir calvicie común en hombres mujeres pasando una alopecia areata a por supuesto las alopecias cicatriciales empezamos por las más fáciles de entender que son alopecias cicatriciales las alopecias cicatriciales primarias son un grupo de decenas de enfermedades autoinmunes en las cuales tu propio cuerpo tus propios lóbulos blancos actualmente los linfocitos aunque también te vienen monocitos y de neutrófilos intervienen macrófagos y otras células deciden destruir tus pelos al destruir tus pelos se destruye todo lo que hay ahí y aparece una cicatriz y al aparecer cicatriz es decir para hacer colágeno fibroblasto mesenquima en la dermis has destruido completamente todas tus células madre pluripotenciales y pluripotenciales son citoquedadina 15 positivas que están en el bulbo y en el bulge y se acabó el pelo para siempre en esa zona ahí lo que se renovarán se van los fibroblastos el colágeno más colágeno más colágeno y en el colágeno no me importa nada para el pelo no quiero colágeno ahí y esto es fácil de entender porque es provocado por la destrucción de tus propios soldaditos que están demasiado activos de hecho los tratamientos que funcionan para los cicatrizales son talentos que baja la inflamación tanto en esa zona como a nivel sistémico o por ejemplo pinchado también vamos con el siguiente la alopecia areata alopecia areata es muy frecuente muy probablemente alguno de vosotros está sufriendo ahora mismo lo va a sufrir los próximos años o incluso yo es muy frecuente y también es un problema autoinmune en este caso tiene la ventaja que a corto plazo la destrucción no es total del folículo y los folículos se recuperan si se tratan o incluso en la mayor parte de las veces de forma espontánea evidentemente huelga decir que la mayor parte de los casos de pecerate que vienen a mí son casos complicados los fáciles han curado solos también menos difíciles y estamos hablando de gente con alopecia total o alopecia universal es decir afecta toda la cabeza oa todo el cuerpo siempre y de hecho así está clasificado se habla alopecia areata como una alopecia reversible y yo cada vez estoy menos de acuerdo con esto con el paso de los años la probabilidad de que se recupere una alopecia areata que no está tratada es bajando y esto es porque la inflamación mantenida si se mantiene durante muchísimos años acaba produciendo también esa transición epitelio mesenquima fibrosis de hecho he participado en ensayos clínicos de alopecia areata con fármacos muy novedosos francos anti jack probablemente año que viene veréis mi nombre en la publicación de la indicación de un fármaco anti jack no digo nada todavía de esto no está no está completado y no quiero agafarlo el caso es que en la mayor parte de los ensayos químicos de fármacos anti jack un criterio de exclusión a los pacientes es que lleven más de 10 años con el brote de alopecia areata grave sobre todo que no esté tratado porque son pacientes en la que la probabilidad de respuesta es mucho menor que estuvieran menos tiempo esto que significa que el tiempo es importante e incluso alopecia areata yo fijaos abogaría por cambiar el nombre y la clasificarla como alopecia areata como una enfermedad una alopecia potencialmente reversible pero pondría la palabra potencialmente reversible porque a veces son irreversibles si llevas muchas décadas con el problema y no se ha tratado o se ha tratado pero has tenido mala suerte que también puede ocurrir esto y vamos a hablar de la alopecia androgenética en la persona genética tenéis que saber que hay micro inflamación es decir la causa alopecia genética es eminentemente una predisposición genética con influencia hormonal pero hay un componente de micro inflamación de hecho si yo cojo ahora mismo un calvo o mi mismo si yo hago una biopsia mi entrada lo que vería el patólogo va a ver evidentemente folículos miniaturizados y tengo un tercio de probabilidad de que además me encuentre glóbulos blancos atacando mis pelitos probablemente en mi caso yo va a ser un 0% por ya porque yo soy muy consecuente con mi higiene y mi champú diario porque no quiero tener apenas nada de dermatitis seborreica porque aunque no está demostrado hay teorías que refieren que la alopecia androgenética cuando hay caspa cuando hay dermatitis seborreica va más rápido porque se potencia la inflamación consecuencia de dermatitis ya sabéis una de mis manías de por supuesto todo lo que puede lavarte el pelo mejor pero bueno si cojo a un calvo una calva al azar 33% probabilidad de que tengan micro inflamación o en otras palabras si cojo a tres calvos uno va a tener micro inflamación y esto hace es un problema porque muchos patólogos que son los médicos que ven al microscopio las muestras de biopsia si no están bien formados en el diagnóstico de alopecias cuando ven esto a lo mejor el diagnóstico que dan es un líquen cuando realmente el paciente tiene un líquen tiene una alopecia anogenética un poquito inflamada sin más pero qué pasa que de nuevo ocurre lo mismo muchas veces yo tengo variables tricos cópicas que veo una consulta o incluso a veces variables clínicas que me hacen para decir cuánto ha mejorado una persona pero hay casos de mejoría brutal habéis visto mi canal el caso de mejoría a milagrosos literalmente y también hay pacientes que apenas mejoran nada a pesar de que ambos tienen alopecia anogenética evidentemente a la persona genética es compleja y aunque uno pueda ser calvo la manera de ser calvo esa calvicidad genética llega de muchas maneras por diversos genes pero lo que sí que tenemos muy claro es que en alopecias anogenéticas de largo recorrido o de alta intensidad hay más cicatriz hay más fibrosis se convierte alopecia anogenética en una alopecia cicatricial secundaria probablemente a esa microinflamación mantenida y es que otra de las razones por la cual particularmente a mí los inhibidores de la 5 fructasa me gustan mucho y la estereo y la estereo es que tienen cierta capacidad de bajar esa inflamación por eso me importa tanto mantenerlos a plazo aunque sea bajando la dosis y ajustándola cada caso ahora ponente me entendéis mejor y de cara a trasplante de pelo imaginaos que todo bien el número de unidades es correcto la técnica es correcta su vencia es correcta pero eso va a estar afectado si la alopecia tiene más fibrosis esto es como trasplantar una planta en un vergel oasis con palmeras que sabes que hay agua y va a prender bien que trasplantarlo en un terreno verdoso con poco agua pues es igual trasplantar pelos como si fueran árboles en medial desierto o un oasis no tiene nada que ver como tendréis y la capacidad de los pelos sobrevivir y medrar va a ser inferior evidentemente si hay fibrosis solución de eso en caso de trasplante evidentemente a mejor requiere retoques posteriores para aumentar la densidad dicho todo esto esto es un tema que yo llevo ya con ello detrás de la oreja por lo menos un par de años y de vez en cuando me reviso papers artículos de fibrosis pulmonar que hay varios tipos de pulmonar sobre todo fibrosis pulmonar idiopática que es terrible y de fibrosis y cirrosis hepática porque son tanto los neumólogos como los gastroenterólogos están muy 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 interesados en el tema de los antifibróticos también un poco los cardiólogos porque ten en cuenta que después de un infarto el problema de infarto es que después esas células ese endocardio y ese miocardio sobre todo se transforma después en cicatriz por eso luego hay problemas de distensibilidad del ventrículo bueno el caso es que hay bastante interés en la medicina intentar bajar la fibrosis es que la medicina no le interesa el colágeno está equivocado y colágeno para articulaciones para el resto no nos interesa nada y hay varias moléculas varios fármacos que tienen capacidad antifibrótica demostrada con capacidad antiinflamatoria tal es así que ya he preguntado a mí vamos a decir mi farmacéutico de cabecera que es un farmacéutico que le pregunto si algunos fármacos son fácilmente vamos a decir formulables tópicamente si el precio que tendrían etcétera porque yo tengo un paciente en la cabeza que creo que se va a poder beneficiar de además tratamiento médico para su alopecia x también de tratamiento tópico antifibrótico porque además yo me la juego que va a ser más eficaz incluso más operativo en estas zonas de cicatriz con tópico que con pastillas y también te digo si tú eres médico que sé que hay médicos que en mi canal evidentemente y tienes interés en participar en estos estudios antifibróticos contáctame porque aunque la idea es preliminar actualmente juegue cuanto más vamos a lanzar esto mejor porque me interesa bastante creo que una de las patas que nos falta tanto para tratar médicamente como para el trasplante es bajar la cicatriz de la piel del cuero cabelludo en pacientes que a lo mejor que en pacientes que no tienen alopecia cicatricial que también esto se van a beneficiar y de hecho los primeros estudios ya tengo en mente plantearlos en pacientes con alopecias cicatriciales establecidas no para ver si hay cierta mejoría entonces contáctame porque probablemente se podrá colaborar así podemos avanzar un poquito la ciencia así que chicos no quiero aceptar el vídeo muy largo he contado un poco mis inquietudes con respecto fibrosis y tratamiento antifibrótico esto es una pata que no está muy muy desarrollada porque ahora todo se basa en nuevos fármacos para mejorar la alopecia el problema es que los fármacos que tenemos actualmente para alopecias o tanto genética ya son muy buenos y creo que nos falta más fármacos que hagan que el tratamiento funcione siempre a todos los pacientes y funcionen muy bien y si podemos optimizar esto fue yo creo que vamos a ayudar a muchas personas así que chicos sin más me despido y nos vemos atrás